La Prensa.mx presenta El trabajo voluntario es invaluable, es el tiempo que se dedica a servir a los sectores más desprotegidos, como lo hace el personal que trabaja en la Cruz Roja, Delegación Río Bravo. El Republicano Ayuntamiento que preside el licenciado Juan Diego Guajardo Anzaldúa y el sistema DIF Río Bravo que me ahorro en presidir, hacen un público reconocimiento al labor que realiza la Cruz Roja en el municipio, porque muchos de sus elementos trabajan de forma voluntaria. Así también, las damas que forman el Patronato realizan actividades recaudando fondos para la institución voluntariamente. Mi compromiso es servir a los río bravenses.